Buenas gente, volvemos a Let4D de 2 con fiestas con Ancho y con Sergio y seguimos en la mierda, como veis. Sobrevivimos por los pelos al mapa anterior. Nada hace pensar que este mapa vaya a ser distinto. It's a trap. Bueno, venga. Motosierra aquí. Paso de motosierra. Está... La linterna es un poco inefectiva aquí. Sí, la verdad es que podía iluminar un poquillo más y no pasaba nada. ¿Qué cojones? Esto está lleno de zombis. Dios, dale. Dale más, hombre. Cubriremos. De bye. Bueno, esto se queda aquí. Si hay alguien más... Hunter. Mierda. Ancho detrás. Joder. En serio, estoy muerto. No, sí. Y acabamos de salir. Sí. No, el del... Los creadores de esta campaña se metieron un par de rayas de coca. De más. Porque no es normal. Estamos en normal, ¿eh? Splitter. Ahí en Splitter. Estamos en normal, recuerdo. Por si parece dificultad difícil o... Lado con Splitter. O así. Ven con papi. O con mami, mejor dicho. En la mierda. Manchete un... Ay, mira. Un bat. A ver. Y si te caes aquí, ¿qué pasa? Que nos echamos unas risas. No es que me gustan a mí. No es que me gustan a mí. Dale, dale Hostias Hasta que se he liado aquí en un momento Hay muni aquí en el suelo Por cierto Hunter No me jodas, si me tiene que... Hijo de puta Listo Eh, que suena eso No reconozco ese sonido Ah, la gorda ¿Y ahora qué? Por aquí, obvio que no Yo aquí Oh, atraviesa Que no explote esto, ¿no? Oh, que cojones Me llego a ir un poco más Hay un botiquín Pues, andando Y un lanzagranata ¿Dónde? Ya empezamos En mis manos A ver Que tenemos que cruzar el puente, ¿no? Otra vez Ya Como sea un puente la mitad de largo Vente por encima Por encima Así le cortas los brazos Eh, Hunter Gorda ¿Qué haces? Vale Ven aquí Voy un poco perdido No, creo que hay que subir aquí Sí o sí Eh, Muni Hay munición Aquí Un momento Me encargo de esta De estos admiradores Hostia Muy buena esa Hay Muni ahí abajo Aquí abajo Vale Sí El que no tenga munición La hay aquí, ¿eh? Cubro yo por este lado Tenéis munición aquí abajo Si no la necesitáis Seguimos, ¿eh? Venga El que quiera El que quiera El gran granada Está detrás de Fiestas No sé yo, ¿eh? Que me tires abajo, tío Eh Si, es que Eh, suena Hunter No me jodas Aún estoy a tiempo De pillar lanzagranadas Pues de puta Que me pillaron a más Eh Puta gorda De mierda Oye, pues de puta madre Lanzagranadas aquí, ¿eh? Venga Que hacemos una buena Escabechina Bueno, vamos Ok Sí Eso era un Hunter No me asustes No Si era un Hunter Ahora es papilla De Hunter Un coche de policía Rojo A ver si no caigo Venga Puto yo aquí Hostia Hijo de puta No, no, no Joder Si nos tira Por aquí no es Qué bajada ¿Qué dices? Ah, vale, vale, vale Joder Con cuidado No sé quién hizo esta mierda Vamos, fiestas Fiestas Por aquí Por aquí Por detrás Bueno, pues también Sí, la verdad es que se le ha ido un poquito la flapa Saludad a mi amiguito Bueno, al menos no se ha puesto munición Mira dónde lanzó Vale, la Splitter está Está fuera de servicio ¿Y ese lanzagranadas, fiestas? ¿Eh? ¿De dónde lo sacaste? Gorda Hay un autobús ¿Cuántos lanzagranadas dejaron en este mapa? No lo suficientemente Mira dónde está el refugio No saqué No Lo es No estoy seguro Vale, listo Hay que saltar aquí, ¿no? O seguir bajando escaleras Igual Prefiero bajar Hay que pillarle la espalda El culete Oh, lo que viene por aquí, amigo Eh, tío, te he dado en la espalda Listo Que aún seguimos paseando a ese antidisturbio No, no, ya está muerto Venga Seguir bajando Hay que tener cuidado aquí Mira lo que hay aquí Y ahora está en inglés Y esto Ah, vale Mola Mola, mola Rambo, ¿qué? ¿Y ahora? El refugio Tengo que hacer eso Vamos a echar un vistazo Hay una porra La porra La porra ¿Quién está? A ver Pues siento Siento decepcionados Son ventanas, coño ¿Un botiquín? Ya la he visto ¿Dónde estáis? Aquí arriba, Fiestas Hay una escalera detrás tuya Confundí esta ventana con una puerta roja del refugio Bueno, pues no debe de estar Vamos, corre, 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 corre Ya vienen Sal de aquí, Ancho No, socorro, socorro Joder, y me mete en la puta esquina Ahí está Joder Una puerta Hay una puerta aquí Venga No, me jodas Aquí hay una puerta con cosas A ver Fiestas Aquí detrás Fiestas aquí, rápido Cúbrete aquí Sí, es una buena zona para aguantar la horda Cierra la puerta Guau No dura nada Sonreír el flash Ya te quedaste sin muni Mira las revistas Ahí estamos Creo que lo peor ya ha pasado Eh Eh, ¿qué es eso? No reconozco ese sonido Hostia Joder Un Dios Aquí No me sale el puto nombre Un hijo de puta Una no Porque hay Hay bichos y bichos Pero este es el más hijo de puta que conozco Joder Me ha dejado en la mierda A la campaña se debería de llamar en la mierda Aquí está Este sí No se puede romper Rápido Lo dicho, en la mierda No 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 No